Bueno Joaquín, primero felicitarte porque entras a la cancha cinco minutos y ya estás convirtiendo el gol que tanto había esperado ha sido bueno. Bueno, muchas gracias y la verdad que contento por haber por lo menos rescatado un punto. No es el resultado que queríamos obviamente. Es un gran rival contra el que enfrentamos, que en la segunda rueda ha hecho muchos puntos. Ha mostrado otra cara de lo que mostró en la primera, al igual que nosotros y nuestros objetivos estaban mucho más arriba de lo que nos llevamos hoy. Pero bueno, la verdad que hicimos todo lo que pudimos, hicimos más goles. Después se verán si fueron o no, pero la verdad que el equipo nada que reprocharle. Y bueno, contento en lo personal por haber podido ayudar al equipo a por lo menos llegarse a un punto merecido. Paco, como tú dices, ellos convierten el gol y después Wander es todo el partido, lamentablemente con algunos errores arbitrales también. Y con el equipo de la U de Conce que se mete atrás. Sí, sí, bueno, el tema de los árbitros no lo sé, la verdad que ya se verá. No quiero meterme en ese tema, sí, estoy contento y tranquilo porque afuera se vio un equipo que siempre quiso, que siempre intentó llevarse los tres puntos. Creo que éramos, claro, merecedores de llevarnos los tres puntos. Y bueno, por una cosa o por otra, hoy no se pudo dar. No nos vamos contentos porque no era lo que veníamos a buscar y ni la alegría que le queríamos dar a la gente que acompañó hoy. Pero bueno, esto es fútbol, esto es largo, seguimos ahí, seguimos con vida en el camino y bueno, hay que esperar al fin de que viene para poder seguir sumando. Como decía el profe, esto depende netamente de ustedes, nada más de ustedes y eso también es súper importante en el fin. Sí, creo que hemos pasado por momentos malos y la verdad que hoy estar parado acá, dependiendo de nosotros por todos los objetivos que nos planteamos al principio de año, habla muy bien del equipo, cómo se ha reinventado, cómo se ha mantenido fuerte ante la adversidad, ante los pocos resultados que pudimos sacar en la primera rueda. Pero bueno, la verdad que llegar ahora a estar dependiendo de nosotros va a ser muy bueno y esperar a ver el más fuerte de esta última final de rueda. Cuoco, se dieron 11.000 cubos para venir hoy día al estadio y estaba lleno, se coparon, imagínate más adelante. ¿Qué te pareció el marco público? No, increíble, la verdad que hoy el estadio estaba hermoso, verlo así con toda la gente, con todo el aliento y el empuje que nos dieron para ir a buscar en el segundo tiempo, que se vio reflejado porque el equipo no le dio tregua a la Udeconce, entonces es muy contento, esperemos que podamos seguir ilusionando al hincha para que nos acompañe. Muchas gracias, Juan, para descansar. Muchas gracias. Bueno, Milton, primero felicitar por el empate que se logra con todo el esfuerzo que hizo Santiago Juan, después a que la Udeconce se me dio atrás. Cuéntanos un poquito la sensación. Un poco averidulsa en realidad porque creo que fue un gol, creo prácticamente un poco de suerte de ellos, nosotros tuvimos ahí un poco una mala fortuna. Y después de eso, más allá, no creo que hayan provocado tanto. Pues bueno, nosotros salimos un segundo tiempo a revertir esto, logramos el empate, pero creo que nos faltó un poquito más de tiempo. A lo mejor no nos cobraron algunos goles al principio del segundo tiempo, que pudo haber sido otro resultado. Pero creo que dentro de todo lo malo, este punto nos podría servir si íbamos, bueno, en realidad no es que íbamos, tenemos que ir a ganar al Chavo. Nosotros de adentro de la cancha y la imagen vimos que tu gol estaba habilitado. ¿Cómo lo sentiste? ¿Tú cómo lo viste? Yo también, porque yo veo que salgo atrás del defensor. Yo cuando controlo el chelo, se la pido y ya le pico atrás, o por lo menos en línea con él. Y bueno, después cuando definí, vi que gol, y bueno, salgo a festejar y veo que el Leymans levantó la bandera, bueno, no lo podía creer. Pero creo que a pesar de todo eso, se siguió insistiendo en querer ganar el partido. Logramos empatarlo y nos faltó muy poquito para poderlo ganar. El plichante igual, esa imagen, para nosotros, imagina que estamos afuera, para ti, que conviertes ese gol tan anhelado en el momento que se está viviendo del partido. Es que por eso, sí, la verdad que lo necesitaba, bueno, yo lo necesitaba, yo lo necesitaba. El equipo en el momento, más que nada, porque creo que era el principio casi del segundo tiempo y hubiese sido un estado de anímico mucho mejor que por ahí hacerlo al final del segundo tiempo. ¿Qué te pareció todo el entorno, el estadio, el espectáculo que se vivió con la cantidad de gente que vino hoy? La verdad que queríamos darle una alegría, la verdad que queríamos ganar, sobre todo por ello, porque uno de los últimos partidos creo que se va a jugar acá. Y por ahí ese trago amargo que nos vamos a no poder haberle dado la victoria a la gente y sobre todo que están condicionados con nosotros. Bueno, ahora a descansar, va a ser una semana corta porque ya juegan el viernes y a prepararlo, como tú dices, ojalá, para poder validar este punto que se ha ganado hoy. Sí, la verdad que este punto va a valer si es que ganamos allá de visita en El Chavo, así que vamos a tratar de recuperarnos lo más rápido posible y poder ir a hacer un buen partido allá en Santiago. Bueno, lo bueno de todo es que ustedes dependen directamente de ustedes. Eso es lo que por ahí tenemos un poco de calma entre nosotros, pero la verdad que esto es día a día, así que la verdad que hay que tratar de trabajar, recuperarnos rápido y pensar en el otro partido que es lo que viene. Muchas gracias. Bueno, Kevin, primero un partido muy complicado, la UD, ¿cómo se hace el gol? ¿Se le mete atrás? ¿Cuántas son las sensaciones que les quedó? Hola, buenas noches. Lamentablemente nos encontramos con un gol fortuito en los primeros minutos, ahí nos pegó, nos costó acomodarnos en esos minutos después del gol, pero después creo que el control y todas las claras fueron para nosotros. Hubo alguna que como quedábamos desprotegidos, había que jugarla, podrían haberlo hecho un poquito de daño, pero creo que todo el segundo tiempo ya fue de nosotros. Bueno, no vamos a hablar del arbitraje, pero sí pasó un poco por ahí también, dos jugadas, dos goles prácticamente en línea, que no los cobran, ya hay varios cobros que han sido similares acá en Play and Trade. Sí, lamentablemente, también recuerdo en el primer semestre con Nacho Luma contra Recoleta, no ha pasado, lamentablemente en la división no hay VAR, así que no ha pesado eso, sobre todo partidos de local que tenemos que ganar sí o sí, hacernos fuerte acá. Pero nos vamos con las sensaciones de que el equipo entregó todo, de que ellos se encontraron con un gol de suerte y nos pudimos reponer a eso, así que feliz por el equipo, pero no feliz por el resultado. En lo personal, ¿tú vuelves a ser titular? Cuéntanos un poquito también. Yo estuve esperando la oportunidad, los que me conocen saben lo que me entreno, día, tarde, dos de jornada, todo lo que hago por jugar. Lamentablemente, tuve una lesión ahí de tres semanas y empezó a jugar el colo y lo hizo bien, entonces bien por él, es una competencia sana, así que yo estaba esperando mi oportunidad y espero haberlo hecho de la mejor manera hoy. Bueno, ahora a descansar, a prepararse, como lo dijeron antes del partido, son ya todas las finales, tratar de no perder ningún punto y de rescatar lo mayor posible de visita. Sí, sí, sabemos que si este punto lo queremos hacer VAR, tenemos que ganar el día viernes, porque nos vienen ahora dos de visita. Entonces, como les repito, el esfuerzo de hoy, todo lo que entregamos dentro de la cancha, tenemos que hacerlo VAR en estos dos partidos de visita. Por último, ¿qué te pareció el marco público? Hermoso, hermoso. Ustedes saben que todo lo que siento yo allí en el puerto y a esto vine yo, a sentir este cosquilleo que los guanderinos sentimos dentro de la cancha. Muchas gracias.